¡Qué bueno que nos siguen acompañando! Y ahora les presentamos uno de los equipos consentidos de la afición charra de todo el país Y nos referimos a los tres potrillos del estado de Jalisco de la familia Fernández Capitaneado por Nito Aceves Y es precisamente Gerardo Fernández Abarca el encargado de realizar la cala de caballo Desprende a máxima velocidad, lo llama en el rectángulo de cala Y en dos tiempos se come todo el rectángulo, 20 metros por supuesto Con el ángulo desde la mirandilla Y de esta espectacular punta Gerardo aporta a la causa de potrillos 17 puntos Dos del lado derecho, dos del lado izquierdo Los medios ejecutados en un solo tiempo para dos por cada uno de ellos para 45 puntos Y en infracciones tuvo despapar y abrir el hocico Buena la cala de caballo presentada por Gerardo Fernández de 43 puntos Y en lo que fueron los piales José Andrés Aceves Aceves El famoso Chiringas mete pial de 25 puntos Cuatro de la madera y uno de la canilla Y nos saltamos hasta lo que es el jineteo de toro Donde Asunción, saben, se luce con monta calificada de 26 puntos 18, tres adicionales del pretal de Gaza Quita el pretal berijero, pretal natural Caerse y levantarse con el toro, bajarse sin ser lazado y uno de tiempo La terna de potrillo sumó 56 puntos con lazo de cabeza de José Andrés Aceves Aceves El famoso Chiringas y el pial de ruedo consumado por Juan Pablo Rodríguez Rematando por abajo tras acumular 11 de floreo a la base de 10 Y tres de tiempo ahorrado en esta faena De ahí nos vamos al jineteo de yegua de Guillermo Segura Segura El famosísimo Mascarita que en esta ocasión metió monta calificada de 19 unidades Base de 14, dos del pretal de Gaza Quita el pretal berijero, manera de bajarse Y tiempo para 19 totales Buena la monta presentada por este extraordinario charro Y nos vamos a las manganas a pie Donde en esta ocasión Juan Pablo Rodríguez Únicamente tuvo fortuna en la tercera oportunidad calificada de 25 con 3 de tiempo para 38 241 hasta ese momento Sin embargo faltaba el momento cumbre de esta competencia La participación del tetracampeón nacional del charro completo Ahora defendiendo los colores de los potrillos José Andrés Aceves Aceves Mete la primera oportunidad de manganas a caballo Con una base de 12, 12 de floreo para ser calificado con 24 puntos La manera en que baja vueltas y derriba la yegua La segunda oportunidad girando en sentido contrario de la reata Con base de 16, 12 de floreo para seguir sumando ahora 28 puntos a la causa de potrillos Y cubrirse de gloria con la tercera oportunidad de bigotona 14 con 12 de floreo para 26 y 2 de tiempo 80 totales finalizando en la cuarta posición nacional con 343 puntos Obviamente el público se le entregó a este gran charro del estado de Jalisco Y encabezando el desfile de los tres aces Villa Oro del estado de Querétaro Su reina Sofi Vera Torres perfectamente a jugariedad Pero vámonos a lo que fue la participación de este gran equipo en rendimiento deportivo alto Iniciaron con la cala de caballo de don Alejandro Vera Vázquez Desarrollando máxima velocidad y en tres tiempos deja huella de 15 metros Haciéndose acreedor a 11 adicionales de este movimiento Por supuesto se los tenemos con el ángulo desde la mirandilla Se llevó dos del lado derecho, dos más del lado izquierdo Y tan solo el medio derecho calificado con un punto Para sumar 36 con 3 de infracción Despapear, radiar y abrir el hocico para 33 unidades Con lo cual tres aces Villa Oro iniciaba su camino en estas semifinales Jorge Loza como siempre cumpliéndole su agrupación Pial remolinado hacia adelante de 20 puntos Cuajado en su tercera oportunidad Hasta ese momento sumaban 53 en la hoja de calificación A los cuales agregaron 84 en lo que fue la faena del coleadero Donde José Javier González derriba 12 con 1 de distancia para 13 puntos Con el sello de la casa El siguiente de los coleadores, Rodrigo Alejandro Vera Torres También se luce con redonda de 12 con 1 de distancia para 13 puntos Y el mejor coleador, por supuesto, tendría que ser el campeón nacional de colas Efraín Alvarado Saucedo, quien se llevó 34 a la causa de tres aces de la Villa Oro Derribando redonda de 12 con 1 de distancia Ya en lo que fue el jineteo de toro, Eduardo Mendieta Con un toro que le reparó con una base de 14, uno de la quita del verijero Bajarse sin ser lazado, 16 puntos Sin embargo, fue infraccionado con uno por no quedar de pie al momento de apearse Con 15 unidades, sumó a la hoja de calificación 152 Pasamos a la terna, donde los hermanos Muñoz, Diego y Mario Sumaron 26 a través del lazo de cabeza de Diego Y del pial de ruedo, Mario, con una base de 10 15 adicionales en el floreo y 2 de la primera oportunidad Con 2 de tiempo ahorrado en esta faena Se llevan 29 puntos 207, ya marcaba la hoja de calificación Y seguían sumando, ya que en el jineteo de Yegua Alexander Moreno sumó 15 puntos más De la monta que partió de 14, 2 del pretal de Gaza Pretal verijero para 17, sin embargo Con 2 de infracción para los 15 referidos En las manganas a pie, 2 de Rives de 57 puntos Donde Diego Muñoz fue el encargado A la base de 12, agrega 13 de floreo Y 3 por el tirón del horcado En la primera oportunidad que remató de rodada La segunda, rematando de bigotona Para evitar la descalificación 12 con 13 de floreo También 3 del tirón, 28 puntos Y 1 de tiempo El mejor manganeador de la etapa semifinal Y pasamos a las manganas a caballo Donde Mario Muñoz aporta la primera oportunidad En el sentido de la máscara Con base de 12 y 12 de floreo Para 24 puntos Y en la tercera oportunidad Segunda mangana consumada Base de 14 con 12 de floreo Para 26 Pero 3 de tiempo ahorrado en la faena Para 53 puntos Y hasta antes del paso de la muerte Sumar 332 Deberían de realizarlo Si querían pasar a la gran final Y es precisamente Efraín Alvarado Saucedo Quien lo realiza Con base de 20 En el tercer cuarto Al filo de no realizarlo Se lleva 21 puntos Para con 353 Pasar a la gran final En la tercera posición Obviamente felicitado Por todo el público Que acudió a apoyar A este gran equipo Del estado de Querétaro Que en su segundo año De formación En aquella entidad Logra su pase A una final nacional Y uno de los equipos Que venía Que no creían nadie Los multicampeones nacionales Charros de Jalisco De la familia Sánchez Que se presentaron En este campeonato nacional Con la cala de caballo De Alejandro Sánchez Sánchez Montando un preciosísimo ejemplar Y en esta ocasión Lo desprende A toda velocidad Del fondo del partidero Y en dos tiempos Deja huella 19 metros Observe la manera De calarse Con las manos del caballo Y quedar al límite En esta ocasión Obtiene 16 adicionales Tan solo por el movimiento De punta 3 del lado derecho 2 del lado izquierdo 2 del medio derecho Y uno del medio izquierdo Para 44 puntos Con tan solo 2 de infracción Y es así Como los actuales Campeones de circuito Excelencia Charra Iniciaron su participación En estas semifinales Y en los piales Salvador Sánchez Orozco El famosísimo Bocito Acierta en la tercera oportunidad De 20 Pero con 4 adicionales Por el relleno de madera 66 sumaban Hasta ese momento En el coleadero Como es toda una traición En estos grandes charros Sumaron 103 puntos Donde Gabriel Sánchez Sánchez Aporta los primeros 36 en sus 3 oportunidades En la primera 12 con 1 Francisco Javier Sánchez Orozco 12 con 1 de distancia En la segunda Para 13 puntos Y 31 en sus 3 intervenciones Y con 36 puntos Cerrando el coleadero Alejandro Sánchez Sánchez También con redonda En la primera oportunidad De 12 con 1 de distancia 169 acumulaban Hasta ese momento El jineteo de toro A través de Diego Hernández Con una base de 14 Uno de la quita Del berijero Y bajarse sin ser lazado 16 puntos Aquí un susto Que le pega al jinete Sin embargo Seguían sumando Y ya llegaban A 185 puntos En la terna Lograron 59 Con el lazo de cabeza De Salvador Sánchez Orozco Mandando con distancia Ya que el toro Presentaba dificultades Y del pial de ruedos Se encarga Ricardo Sánchez Cuajando por abajo Para 26 totales Ya con el tiempo ahorrado En el jineteo de Yegua Sumaron 17 más A través de Eric Navarro La Yegua Le presentaba Algunas levantadas Una base de 14 Dos del pretal de Gaza Uno de las piernas La manera de bajarse 18 puntos Sin embargo Fue un fraccionado Con un punto Y cosechó 17 unidades 256 Marcaba la hoja de calificación Para estos grandes charros Como podemos apreciar Pone la planta Del pie izquierdo Se atora con el pie derecho Pero eso basta Para que cuente la jineteada Ya que estaba Bien apoyada La pierna izquierda Y de ahí pasamos A las manganas a pie De Ricardo Sánchez Que sabemos No se achica ante nada 12 con 13 de floreo Y uno del cuadril Para 26 puntos Y 3 de tiempo 27 totales Sin embargo Aún estaban lejos De presentarse En la gran final Y de manos De Salvador Sánchez Orozco Inicia su participación En las manganas a caballo En la línea De los 4 metros Y aquí en su primera oportunidad La yegua Corre en el sentido De la contramáscara Remata de Bigotona Acierta con 11 de floreo Se lleva 25 puntos Al derribar la yegua Su segunda oportunidad Mangana de 12 Con 11 de floreo Sin embargo Es infraccionado Con 2 puntos Ya que pierde la guía Al momento de bajar vueltas Pero cosecha 21 unidades Y se meten Prácticamente a la final Con esta mangana Con la que se cubre de gloria De 27 con 2 de tiempo Para 75 totales 358 hasta ese momento La euforia De los seguidores De charros de Jalisco Esta agrupación Que con estos jóvenes Se ha convertido En toda una revelación El paso de la muerte Que también requerían Fue ejecutado Por Diego Hernández Calificado de 22 puntos Y así Con 374 unidades Clasifican En la posición Número 2 Hacia la gran final Por segundo año consecutivo Amigos El tiempo se nos ha terminado Por lo que los esperamos El día de mañana Para disfrutar De la actuación Del campeón joven Hacienda de Triana Jalisco Que por segundo año consecutivo Clasificó A la gran final nacional Que por supuesto Se ve mejor Desde la Mirandilla Muy buenas noches México México Te llevo en el corazón ¡Sol! 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 Ven, conoce y disfruta Palenque Pueblo Mágico Pues no puede andar Mi esposa amada Mi esposa amada